Hola, bienvenidos al canal Eduard Print, donde hablamos de arte y diseño. Ya te había mostrado cómo nos documentamos para hacer el rediseño de algunos automóviles, de aventuras de ciencia ficción, donde nos basamos en maquetas reales y después lo vamos ayornando, recreando, tuneando, como le decimos nosotros, a los autos con determinados agregados y modificaciones en la carrocería, incluso agregarle algún tipo de armamento, a veces si las aventuras son bélicas, para que estén acordes a los tiempos donde se narra la historia y a lo que uno quiere que ese automóvil sea respecto de los personajes. Así como sucede con los vehículos, también pasa con los personajes cuando tienen que utilizar determinada indumentaria. Sobre todo hay que tener mucho rigor cuando tenés que ilustrar novelas históricas, cuando es algo de ciencia ficción que puede tener reminiscencias, ahí ya te puedes dar ciertas licencias. Si bien a mí generalmente me gusta basarme en elementos de la antigüedad, por ejemplo en el archipiélago de las medusas, que hay como un renacer, donde en este nuevo tiempo donde se desarrolla la aventura, no han redescubierto ni la pólvora ni la electricidad, mucha de la indumentaria, incluso de las máquinas, tienen que ver con la Edad Media, entonces me basé mucho en la indumentaria de los templarios. Por ejemplo, yo te había nombrado en otro video el rigor que tenía Salgari respecto de todos los detalles que él narraba en sus 80 novelas y 200 cuentos que nos dejó de aventuras. Y no así Lovecraft, cuando yo te lo ponía como punto comparativo, una novela donde este último ambienta una aventura en el Polo Sur, y de pronto aparecen osos polares. Y los osos polares están en el Polo Norte, no en el Sur. Ese tipo de cosas me refiero. A veces uno lo puede hacer a propósito, se da libertad, pero a veces cuando se le escapan esos detalles se nota, porque si todo es fantasioso, a un nivel delirante, donde todo vale, bueno, pero cuando venís con determinado rigor, tenés que tener mucho cuidado cuando estableces ese tipo de modificaciones. Te lo voy a contar en otro video, un ejemplo que hice con Asintopías, este último cuento, donde hay determinados referentes temporales, si bien no dice específicamente el cuento en la época, está, pero más o menos podés hacerte una composición del lugar, y de pronto yo me valgo de la ilustración en ese caso, para generar cierta confusión o cierta indefinición respecto del momento histórico. Te decía respecto de las indumentarias, hay maquetas, así como la de los autos, que son muy buenas y que son de origen francés. Siempre que voy a la galería Lafayette, en París, al segundo piso donde tenés todo este tipo de cosas. Entonces lo tenés incluso clasificados por épocas, y bueno, también por lugar, tengo por ahí muñecos egipcios. Entonces, acá tenés al detalle características de las indumentarias y de los armamentos. Por eso es bueno basarse en esta realidad. A mí me resulta más sencillo, y aparte me gusta que haya cierta referencia a algunos aspectos de la realidad. Digo, para después sí empezar a volar un poco. Esto sí es bien de Edad Media, ¿te acordás la máscara de pico? Estos eran los médicos en la época de la peste negra. Por ejemplo, este es un libro de armamentos. Si bien es siglo XX, tenemos Primera y Segunda Guerra Mundial, pero tenés el detalle técnico y a la vez tanto fotos como ilustraciones, pero ilustraciones técnicas, donde tenés un detalle riguroso de lo que es la imagen, en cuanto a lo que era la forma, y después un detalle riguroso en cuanto a las características expresadas textualmente, es decir, información. Por ejemplo, La Orden del Templo, otro libro que ya te había mostrado, La Historia de los Templarios, contada también, con mucha gráfica. Estas son las cosas que sirven como para inspirarte, como para basarte en hechos bien concretos. Bueno, cuando aparece la Cruz Verde, uno relaciona enseguida con Escocia, Irlanda, pero en realidad también en España andaba una orden que tenía este tipo de cruz. Y también hay que tener cuidado con los tiempos. A ver, eso de darse las licencias. Ejemplos, ya que hablamos de Escocia. William Wallace, la película que dirigió Mel Gibson en el 95, ganó 5 Oscars. ¿Qué pasa? Wallace era del siglo XIII. Los escoceses empezaron a usar polleras dos siglos después. Ellos iban con armaduras. Calculamos. Siglo XIII, 1200, estamos hablando. Armaduras. Los de la pollera, por eso te digo, vino después. Ahí ya hay un desfasaje histórico. Puede ser una licencia que se tomó el guionista, el director, o por ahí les pasó. O a veces es más efectista. Por ejemplo, este romance que tiene con supuestamente Isabel de Francia, mira, es imposible porque cuando muere Wallace, que muere a los 35 años, esta Isabel no tenía 10 años. de darle. Entonces, ese tipo de cosas que, bueno, a veces se distorsionan para hacer de la ficción algo más entretenido, más vendible. Ya conocemos lo que es Hollywood, ¿no? Pero, así y todo, hay historia contada que a vos te la cuentan como si fuera verdadera y en realidad está bastante ficcionada. Sin ir más lejos, en nuestra misma República Argentina sucede. La Casa de Tucumán, ¿sí? Donde se filma la independencia en 1816, hay una obra artística donde, con los próceres desde el momento, aparece Roca, General Roca, un joven Roca. y nada que ver con los tiempos. En 1816 y Roca. Pero, ¿viste cómo son los, los neoliberales, las derechas, que ellos quieren primero desconocer la historia cuando no les conviene y segundo la manipulan a Piacere, ¿no? no hace mucho que esos neoliberales cambiaron las imágenes de nuestros próceres por animales. Y hablando de próceres, por ejemplo, Rivadavia, Bernardino Rivadavia, el primer presidente, ¿viste que se dice el sillón de Rivadavia, que es el sillón presidencial? ¿Por qué? Porque Rivadavia fue el primero. En realidad era mulato. Tenía el pelito enrulado, negro, boca ancha, latez, muy morocha. Pero Mitre, el que escribió la historia con la que vos estudiaste en la escuela y en el colegio secundario y después seguiste naturalizándolo a eso porque no habrás leído por ahí los cultores del revisionismo que se encargaron de mostrarte cosas más verdaderas de la historia. Ese Mitre se encargó de emblanquecerlo, de hacer el proceso que años después hizo Michael Jackson, ¿no? Entonces ahí aparece Rivadavia en los billetes y en blanquito y en otras ilustraciones de la época. Entonces es Wallace en la realidad, la verdad histórica empieza a hacerse conocido a partir de que a los 27 años él mata al sheriff de un condado y entonces ahí empieza con su amigo Harris a desarrollar estas aventuras, conquistas, no a nivel tanto como Billy el Quinto podría decir a nivel así de ladrones y saqueadores porque tenían más una conciencia patriótica pero sí a ese nivel de violencia y de esas correrías digamos. Ahora vos fíjate la película esta de Gibson se llamó Corazón Valiente Corazón Valiente le decían a Harris en realidad que a contar por los historiadores no por los que escriben ficción Harris era el estratega era el verdadero y Wallace iba detrás era como el segundo pero bueno Wallace tuvo más marketing ¿no? fue así entonces fíjate además cuentan que medía más de dos metros Wallace y bueno Mel Gibson mide unos setenta y pico ahí y por otra parte la referencia que tenemos de la historia de la vida de William Wallace y de las aventuras de Wallace las más fuertes y detalladas son las que escribió un un historiador que en realidad era un un literato que tenía como apodo el ciego así que bueno supongo que habrá puesto bastante de fantasía en todos aquellos aquellos textos que que nos dejó por otro lado sabemos perfectamente lo que es la ficción lo que sí hay que tener en cuenta cuando esa ficción se basa en algún hecho histórico o en personajes reales entonces ahí hay que entender que hay mucho juego creativo en cuanto a falsear la realidad por ejemplo si bien se desarrollan todas las etapas del camino del héroe como nos contó Campbell o los héroes griegos en esta historia de William Wallace contada por Mel Gibson tiene una muerte más bien plácida donde al menos su cuerpo queda entero y eso está bien para para la audiencia para los que miramos ¿no? pero en la realidad fue de un morbo tremendo porque primero que lo lo colgaron desde desde una torre lo tuvieron ahí un tiempo largo después lo arrastraron por todo el pueblo desde los pies tirados por caballos luego le abrieron el abdomen le sacaron parte de sus órganos internos estando aún vivo ¿sí? y luego lo descuartizaron y mandaron sus cuatro miembros brazos y piernas a sendos condados como signo de advertencia en cuanto a que quien no hacía las cosas como el poder real le convenía podía correr esa misma suerte esa era la verdad histórica esa era la realidad por eso te digo a mí me parece muy interesante el hecho de que si bien uno tiene la posibilidad de hacer un vuelo creativo y de jugar con la imaginación en ciertos aspectos tener claro cuándo va a respetar el rigor histórico porque más allá de que hagamos cultura de evasión a través de historietas o de ilustrar aventuras de ficción también somos didácticos también cuando hay determinadas referencias históricas estamos enseñando de alguna manera estamos dando información así que bueno te quería decir eso nos vemos en el próximo video o o o